Antes de ir a Acapulco, ¿qué pasa con Nuevo León? ¿Qué pasó ayer con el futuro gobernador, el gobernador interino o lo que vaya a tener Nuevo León en unas semanas, Manuel? Es la idea, Ciro, porque a partir del domingo, que es día 12, Samuel García dice que toma licencia o que va a tomar licencia, veremos si es así. El punto es quién se va a quedar en su lugar y la discusión es quién, de acuerdo con el Congreso, debería quedarse al frente. Eso lo controvertió el Tribunal Electoral de la Federación, de alguna forma el gobierno del Estado. Ayer ya no se discutió el proyecto, pero el proyecto de dictamen, entre otras cosas y algo muy interesante, es pónganse de acuerdo todas las fracciones del Congreso del Estado de Nuevo León, logren un consenso, no la persona que habían planteado, pero logren un consenso. Quiero pensar que la reunión que hubo con los integrantes del Tribunal Electoral de la Federación pospone la discusión que se deberá de dar, pero pues de alguna forma tiene un sentido de lógica, en un Congreso que ha sido efectivamente difícil lograr un consenso, porque entre otras cosas el gobernador tampoco lo está buscando. ¿Cómo y quién sí se puede quedar? No el expresidente del Tribunal Judicial del Estado, pero tampoco el secretario de Gobierno. Alguien tiene que quedarse y tiene que quedarse, entiendo, por unidad. Pero estuvo allí el presidente... Sí, sí, estuvo él, varios representantes del Congreso, reuniéndose con los magistrados del Tribunal Electoral, supongo aterrizando la idea central de lo que necesitan sacar para tener un gobernador o gobernadora interina a partir del próximo domingo. Si es que Samuel García efectivamente cumple su fecha. Ahí el diputado Mauro Guerra, que es presidente del Congreso de Nuevo León, pues creo que nos puede ayudar a tener un poco de luz sobre qué es lo que va a pasar en su estado. ¿Qué pasó y qué viene, Mauro? Buenos días. Buenos días, Iro. Con el gusto de saludarte. Y pues bueno, el día de ayer, los diputados, algunos diputados de esta legislatura, solicitamos una audiencia urgente, toda vez que se iba a discutir este tema en la Sala Superior. Y una de las razones por las que hicimos esta solicitud es precisamente por lo que comentaba Manuel sobre ciertos comentarios o frases que se utilizan en el acuerdo o en la resolución que se planteaba que buleran un poco la soberanía de un poder legislativo. Porque hablar de consensos, pues es hablar de debate, es hablar de buscar quiénes serían las personas, o más bien quiénes pudieran ser el perfil que pudiera buscar un acuerdo. Pero si tú pides que sea por unanimidad, pues eso sería poner ya un adjetivo, poner ya una categoría a un perfil. Que lo más preocupante es que en un momento dado, quien no lograra la unanimidad o quien no lograra el consenso de todas las bancadas, pues pudiera nuevamente judicializar el proceso y seguir retrasando. Bueno, ¿y entonces, Mauro? ¿Y entonces? Lo que nosotros pedimos, y que fue algo que se tocó con los magistrados, es que se respete lo que dice la Constitución. No hay nada más claro que lo que dice la Constitución y el respeto soberano al Congreso del Estado. Y en la Constitución se habla de una mayoría, o sea, se nombrará por parte del Congreso a partir de una mayoría y con el único requisito de que sea un ciudadano de Nuevo York. ¿Eso ya lo hicieron? ¿Es correcto? Eso ya lo hicieron. Sí, es correcto. Ya hasta tomó protesta. ¿Quién va a subir qué día de diciembre? Pues se supone que ya. El 2 de diciembre, ¿no? El 2 de diciembre, Arturo Salinas. Ajá, pero en este caso el proyecto también discutía que el tema de la elegibilidad, lo que se marca en el artículo 118 de la Constitución de Nuevo León, que habla que para ser gobernador no se puede ser funcionario público, diputado local o funcionario del Poder Judicial. Y en ese sentido también se habló con los magistrados respecto a... Al final no se está eligiendo a un gobernador por los seis años, sino a un gobernador interino. Pero entiendo que ese es un tema que precisamente por eso se bajó el proyecto y no se discutió para que pudiera haber más estudio, más análisis y pues verdaderamente que no se vulnere el derecho o la autonomía del Congreso. Porque no podemos estar esperando que hoy un tribunal pueda o deba decirle a un Congreso cómo hacer o no un debate parlamentario, una votación y al final darle a Nuevo León un gobernador interino que tenga para resolver los grandes problemas que hoy tenemos ya en el Estado. Bueno, ¿cómo van a salir de esta? Mira, esperemos que... O sea, tenemos por un lado la resolución que tome el tribunal, también están pendientes dos controversias que se presentaron en la Corte y que pudieran también dar una orientación o un sentido a este asunto. Pero sí con lo que logramos ayer es que se discute el fondo, que la resolución no esté hecha a la medida del beneficio de un poder o de un servidor público, sino que claramente se respete la autonomía del Congreso, esta soberanía que está establecida en la Constitución y que sí haya un debate y que sí haya unas propuestas de quién pueda ser el gobernador interino, pero que no se busque obligar al Congreso a que sea el consenso con el Ejecutivo o a que sea cierto perfil o cierta persona, sino que se respete lo que dice la ley, que es una atribución del Congreso del Estado, Congreso formado por diputados que fueron electos por la ciudadanía. Y al final del día, eso es lo que se tiene que prevalecer. Hubo un caso ya, Ciro, que fue el gobierno interino de Puebla, en donde quien estaba al frente o quien había ganado era de una bancada y el Congreso a ser de una bancada diferente, pues cambió el sentido de ese gobernador interino. Y no hubo ningún problema, porque se respetó la soberanía del Congreso y la decisión que ellos tomaron. Ahora, ¿en qué momento, presidente? Porque está la inminencia de que efectivamente se vaya el domingo a buscar su candidatura, Samuel García, o el 2 de diciembre. ¿Cuál sería como la fecha más importante? Mira, aquí hay un tema muy claro. Para que él cumpla con su requisito de ser candidato a la presidencia, se debe separar el 2 de diciembre. Y esa licencia ya está autorizada. Por eso también no hay ninguna vulneración en sus derechos políticos electorales, porque él tiene su licencia ya aprobada por unanimidad del Congreso. El tema aquí, y por eso también el Congreso le preguntó al gobernador Samuel García cuál era la figura que quería usar para este anuncio mediático que se hizo que el 12 se va, que ya se va a registrar. Va a solicitar separarse del cargo, va a dejar a un encargado del despacho, pretende regresar un día antes del 2 de diciembre y después irse el 2 de diciembre, pero nuevamente, y muy al estilo del gobernador, no escucha al Congreso, no ha contestado esta solicitud o este documento que le presentamos, y pues también eso es algo muy preocupante. No podemos esperar que quien busca ser presidente de la República tenga oídos sordos a el Poder Legislativo, a 42 diputados que le han preguntado algo por votación, por una discusión que se da en el Congreso, precisamente para clarificar. Porque también está el supuesto, si él quiere agarrar los seis meses y otros días más, se estaría dando ya una separación del cargo, y existe la posibilidad de que haya una elección extraordinaria para que la ciudadanía nombre al nuevo gobernador. Muchas gracias, gracias Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León. Pues atentos a ver cómo resuelven, cómo salen de esta. Muchas gracias, Ciro. Saldrán con votos. Exacto, al final el trabajo de legislativo es un trabajo de votos. No por consenso, no por un consenso. Ahora, si el tribunal le está pidiendo consenso, y no sacan el consenso, a ver cómo les va, luego con la calificación del tribunal. En fin, muchas gracias y atentos, Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León. A ustedes. Buen día, presidente. Pues es que el consenso ya lo tenían, Ciro, pero no le gustó al gobernador, fue él lo controvertió. Sí, pero y el tribunal electoral, según lo que nos dicen, es busquen un consenso, que es un consenso. Pero con el gobernador. El consenso no es una mayoría. No. O sea, no voten, no hagan el ejercicio de votar. En el presupuesto tampoco se alcanzó un consenso. No, pues no. Pero ganó la mayoría. Vamos a pausa. 7.35, volvemos.